María representa a las mujeres en general en contraposición al conjunto de hombres y los discípulos varones a veces intentan apartarla de su compañía ella resiste todas las hostilidades y por extensión también las mujeres sin embargo el representante de los hombres que dice no a María por lo general es Pedro la relación de María y Pedro llegó a simbolizar este conflicto hay una gran cantidad de textos cristianos del primer periodo en el que se hace patente la tensión entre Pedro y María esta tensión no se encuentra únicamente en los evangelios que se incluyen en el Nuevo Testamento sino que la podemos encontrar en un gran número de fuentes cristianas de los comienzos del movimiento que no llegaron al Nuevo Testamento a medida que las ideas que Pedro defendía fueron ganando terreno dentro del movimiento en auge el papel de María como discípulo predominante fue perdiendo relevancia y a medida que la iglesia se fue institucionalizando se fueron expulsando a las líderes mujeres ¿qué pasó con María? simplemente tuvo que ser la víctima de la lucha por el poder la víctima de cómo se escribió la historia y quien escribe la historia, los hombres la escriben en los siglos IV y V el simple hecho de que las mujeres ejercieran el liderazgo público se consideraba herejía por tanto, las mujeres no podían ser ordenadas obispos, párrocos, etc. desde ese punto de vista, María Magdalena se convierte en un verdadero problema porque su figura puede utilizarse para validar el liderazgo de las mujeres en la iglesia esta era una imagen de María que no resultaba demasiado popular entre los líderes de la creciente iglesia en Roma María Magdalena estaba a punto de experimentar su caída la iglesia cristiana quería limitar la doctrina religiosa a la Biblia por lo tanto, tenía que deshacerse de todas las ideas no ortodoxas evidentemente, los libros de Nah Hamadi y el Evangelio de María formaban parte del problema y por tanto desaparecieron debemos suponer que en el siglo IV había gente que tenía esos libros y esos documentos los oficiales de la iglesia predicaban entonces no leáis esos libros, no los compréis ¿qué debían hacer con ellos? tal vez algunos pensaran en tirarlos o en quemarlos otra vez alguien diría, los esconderé en alguna parte y quizás los recupere más adelante y si no los recupera, pues quedarán olvidados en el desierto sin embargo, esconder los textos no enterró a María Magdalena no podían eliminarla de las historias de Jesús porque ya había aparecido como una de sus seguidoras en los cuatro evangelios por tanto, tenían que encontrar otro papel para ella lo que necesitaban era una historia alternativa para María Magdalena por tanto, lo que presenciamos es la invención de la historia de María como prostituta y en mi opinión no se trató de un acto sin malicia de hecho, si examinamos con detenimiento la Biblia descubrimos una verdad alarmante el hecho de que María Magdalena pasara a ser conocida como la prostituta más famosa de todo el mundo tiene que ver con cierta lectura de los evangelios hay muchas mujeres con el nombre de María en los evangelios y desgraciadamente para María Magdalena ella es una de tantas esto hizo posible que la recolocaran erróneamente en otro papel en el papel de la mujer pecadora que nos es tan familiar lo que vemos es que la mujer que ungió a Jesús en Lucas 8 que recibe el nombre de la pecadora unge a Jesús con su perfume y le seca los pies con sus cabellos mientras llora esta María se asocia luego con la María del Evangelio de Juan que es la hermana de Marta y la que prepara a Jesús para su entierro esta María se confunde de nuevo con María Magdalena con lo que María Magdalena se convierte en la pecadora que ungió a Jesús y de ahí solo hay un paso hasta identificar a María Magdalena con todas las pecadoras sin nombre que aparecen en los evangelios la cuestión era que si se trataba de una mujer ¿qué clase de pecadora podría ser? y decidieron que sería una prostituta porque ese es el pecado típico que cometen las mujeres una de las formas de insultar a una líder femenina es relacionándola con comportamientos sexuales inapropiados o con la prostitución la transformación de María de apóstola pecadora y luego a penitente estaba en proceso fue en el siglo VI cuando el Papa Gregorio el Grande pudo en un sermón revelar cuál era la verdadera consecuencia de este punto de vista en la Basílica de San Clemente el Papa declaró que los siete demonios que poseyeron a María representaban todos los pecados aunque luego se arrepintió y transformó todos sus pecados en virtudes así María Magdalena la apóstol principal se convierte en María Magdalena la prostituta arrepentida María Magdalena tenía un nuevo rol la cada vez más poderosa iglesia animaba a los que se convertían a la fe cristiana a confesar sus pasados pecaminosos y María era el modelo ideal para ello se convirtió en una figura muy importante porque podían utilizarla para demostrar que las mujeres necesitaban arrepentirse que el pecado de la mujer era sexual y para compararlas con la Virgen María se convirtieron junto con Eva en la base para la comprensión de las mujeres y de la sexualidad femenina en Occidente en su papel de penitente María Magdalena seguía teniendo muchos seguidores leales pero desgraciadamente su reinvención como pecadora dejó una astilla clavada en su nombre afirmar que es prostituta no es una afirmación positiva ni siquiera en una tradición en la que la penitencia se considera algo muy importante y en la que el arrepentimiento se ve como algo que deberían experimentar todos los seres humanos la iglesia católica añadió un día en el santoral con el nombre de María y también le dedicó iglesias pero siempre fue el santo que representó el arrepentimiento tal vez sea el momento de revisar el legado de María deberíamos recordarla no solo como una seguidora de Jesús ni como alguien que tuvo una visión de Jesús sino como alguien que probablemente fue el líder de los inicios del movimiento cristiano creo que también deberíamos recordar la historia sobre cómo la convirtieron en prostituta porque esa historia puede enseñarnos mucho de muchas formas pero no es ella deberíamos verla como alguien que jugó un papel muy importante en el movimiento de Jesús debemos tener en cuenta que fue testigo de la crucifixión y de la resurrección ella y otras mujeres estuvieron con él desde el principio y más adelante fue la figura opuesta a Pedro suponemos que fue una figura tan importante como los otros doce María Magdalena pudo en algún momento ser tan relevante como los otros apóstoles aunque nunca ocupó el lugar que le pertenecía entre ellos ni como creen algunos expertos gozó de la credibilidad que merecía María Magdalena es una mujer realmente extraordinaria porque fue ella quien en mi opinión por sus propios medios trajo la luz y sacó adelante el movimiento cristiano en 1969 la iglesia católica reconoció que María Magdalena había sido injuriada retiraron la etiqueta de penitente de su santo pero aún así todavía hay muchos que la conocen como prostituta la campaña contra María Magdalena empezó hace tantos siglos que ahora resulta difícil reclamar la verdad sin embargo tal vez algún día esta extraordinaria mujer sea reconocida por lo que realmente fue una de las fundadoras de la fe cristiana que tenía muchos años ¡Gracias por ver el video!